Aquí me llevo diciembre plantado en esta rocola con una enorme tristeza y rascado de perinola en el campo donde vivo, escuché primo, se quedó en la casa sola te lo digo porque antes se despidió mi mujer, no dejó ni una perola como se llevó la plata, me vine pa'l pueblo en cola porque ayer casi me matan, los cantos de una soy sola un pájaro amigo mío que canta tan afligio a cualquiera descontrola menos mal que hace tres meses como por cosas de Dios que habían robado la pistola márqueme otro pasajito, traiga mi chef por gandola como pa' bañar un caballo, no vaya a botar la bola no se pare por dinero, yo le empeño mi sombrero que tiene buena pistola y si no queda conforme, palabra de hombre y tal cuanto hay la bandola el que va a caer por Dios santo en lo seco se resbala, yo que soy hombre del campo que trabajo en gran escala, cerquita del camoruco vivo solo en el conuco, tirando macheta y pala yo creo que será por eso, que donde existe progreso viene la envidia y se instala que mala suerte la mía compa y que suerte pa' mala mi tristeza de sembrina yo no se quien se la cala lo que no sirve en la vida verdad familia, lo que mas se me iguala como me ven por la calle un poco sucio, todo el mundo me señala el 24 en la noche yo no me arrimo a la sala con esta mudita ropa que no se ve de lo rala mejor me marcho solito a cantar este disquito pa' no meterme una bala me voy cantando por ahí taralalalai 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 taralalalala diciembre cuando te vayas espero que te consuelas del dolor que me atarraya y de noche me desvela mándame una costillita que alcance pa' una sopita o aunque sea una chocoduela no permita que en mi casa se apague la última brasa que me produce candela por vida tuya por vida tuya diciembre alúmbrame con tu vela y el camino de mi vida triste como una novela amada ya una platica no importa que sea poquita pa' comprarme un piazo de tela y no pase el 31 a mi valecito con la mismita branela que parame a un muchaíto pa' zumbarse no a la muela y el año que se aproxima venga pintado de acuarela pa' recordarte bonito como mi mes favorito diciéndole a Venezuela que Dios me la tenga intacta y que no hay mejor ayaca que la que hacía mi abuela Música ... Música 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 Gracias.